Tú eres atrevida, hablaste mucho, pero no tienes salida. Ahora demuéstrame. Que tire, 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 que tira, que tire, que tire. Que tire pa'lante, que tire pa'lante con su movimiento hoy. Si la ve, bailando es la favorita. Si la ve, como sueltar la cinturita. From si la ve, aquí no andamos el sentimiento. Mami lo que quiere? Fuego. Modelame ese pantalon caliente. Tú quieres esto, no te haga la loca. Toma. Aviso del tsunamirate pendiente. Te duermes conmigo, te llevas a la bola Zumba Acá en la altura están fuertes los vientos Ponte el cinturón y coge asiento A tu beba ya la vi por dentro El dinero nunca pierde tiempo Contra la pared Tú no si le tuve que comprar un trago Porque la tenías con C Y desde acá, qué rico se ve No sé de qué hay, pero rompe el bajo otra vez Mira Flores, azules y kilas Y se me tira que me mate Flores, azules y kilas Y se me tira que me mate Las mujeres me las como al vapor En la playa bañado en sudor Los bikinis te quedan mejor Tú eres mi amor, mor, mor, mor Cada vez que veo ese booty yo me quedo loco Tú le das abajo mami con muchos aoco Como tú lo mueves en el mundo lo mueves poco Dale, dale, bailalo loco Como tú lo mueves en el mundo lo mueves poco Dale, dale, bailalo loco Como tú lo mueves en el mundo lo mueves poco Dale, dale, bailalo loco A ver, bailalo loco No, 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 no No, 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 no lo mueves en el mundo lo mueves pas